Entre tú y yo algo está pasando hoy No se supone que iba a suceder Yo sé que estábamos jugando Pero hoy me gustas más que ayer Llevo todo el día aguantando hoy Sé que no debo, pero te quiero ver Tengo un dilema que no sé cómo resolver Tu forma de besar logró confundirme Se ha vuelto imposible mentirme Vi tu mamá y no pude resistirme ¿Cómo estás? Avísame si tienes un ratito más Yo sé que entre nosotros los planes eran otros Pero me gustas Y cada vez me quedo con ganas de más Solo es que me llames, yo cambio de planes Sé que teníamos un pacto y lo rompí Recordando tu boquita me confundí Yo iba a llamarte pero no resistí Las ganas que tengo de tenerte aquí Dale avísame, déjame saber Cuando tengas un momento te quiero ver Lo que nunca habíamos hecho te quiero hacer Que no lo pienses pa' volver Quiero algo pendiente entre tú y yo La última vez el tiempo voló La última vez el tiempo voló Si suena 3 a.m. el teléfono Contesta que soy yo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Avísame si tienes un ratito más Yo sé que entre nosotros los planes eran otros Pero me gustas Y cada vez me quedo con ganas de más Solo es que me llames, yo cambio de planes Queda algo pendiente entre tú y yo La última vez el tiempo voló Si suena 3 a.m. el teléfono Contesta que soy yo ¿Cómo estás? Dale avísame, déjame saber Cuando tengas un momento te quiero ver Lo que nunca habíamos hecho te quiero hacer Que no lo pienses pa' volver ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Analízame si tienes un ratito más Yo sé que entre nosotros los planes eran otros Pero me gustas Y cada vez me quedo con ganas de más Solo es que me llames, yo cambio de planes FROM! Zahl, tí, al word Mayá María Mikeет